hola hola buenas bueno soy luis miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día hoy os traigo un unboxing y primeras impresiones de un reloj de mi marca preferida de casio en esta ocasión es un hecho de la familia pro master este es un verdadero bicho un verdadero bicharraco de reloj es el modelo gg b 101 a 3 e r los renombraremos como el geo lo vemos después de la presentación del producto bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing viene en la caja típica de los de los hechos vemos aquí algunas características vemos la etiqueta del modelo como hemos dicho antes viene con el módulo 5594 y poco más vamos a quitarle este precinto que nos trae vemos lo primero la característica tarjeta de garantía de casio aquí algunos papeles más vemos aquí ya una etiqueta del hecho que nos está diciendo que es de la familia muy muy máster el modelo gg b 100 aquí vemos ya algunas algunas características más como que tiene bluetooth y se conecta a la app de casio aquí viene lo que es el manual manual multilinguaje bien en español lo que hemos comentado el módulo 5594 tenemos el manual y vamos a sacarlo ya aquí vemos ya la la típica lata de los hechos de esta lata degradado en negro lo abrimos ya lo tenemos aquí viene protegido en esta en esta bolsita y ya vemos lo impresionante que es este este hecho vemos aquí la etiqueta nos está diciendo que es de carbono y resina que viene con bluetooth es resistente a los golpes también resistente a la suciedad hasta 20 resistencia al agua hasta 20 bar trae un sensor con brújula con barómetro altímetro termómetro y contador de paso se conecta a través de bluetooth al app hora mundial y super iluminación ya no está adelantando el bicharrasco el pedazo de monstruo que este este reloj y por aquí vemos lo que es la la etiqueta le quitamos esta espoja vamos a quitarle la etiqueta que que nos trae bueno lo ya lo tenemos aquí lo primero que se denota es la primera impresión que llevo es la calidad de construcción mira que los casi sobre todo los hechos tienen muy buena calidad pero éste me atrevería a decir que no es sobresaliente que es una calidad sobresaliente no es matrícula de honor la verdad que está súper súper bien terminado es súper la verdad que me encanta este diseño robusto este diseño militar con esta con esta estructura de carbón core cual que nos trae como hemos comentado es resistente a los a los colpes trae una carcasa ante suciedad que nosotros que nos protegerá del polvo y del barro vemos este color oliva este color verde este color militar la verdad que por más que lo miro me encanta vemos que es un reloj con pantalla analógica y pantalla digital como estamos viendo aquí la parte digital es una pantalla invertida la verdad que por más que lo miro me encanta este este reloj este reloj tiene un un tamaño de 55 con 4 por perdón 55 con 4 milímetros 51 con 3 y un grosor de 19 con 4 milímetros es un reloj pesado su peso son 92 92 gramos la carcasa como hemos dicho está hecho de de carbono y resina el cristal por supuesto es acrílico y lo que es el brazalete y el fondo de resina vemos la correa firmado por cacho es una trevilla metálica doble vemos el dibujo de la correa aquí no está diciendo que es resistente a los a los golpes aquí viene más información resistente al barro y el polvo trae altímetro barámetro vemos que también trae brújula y resistencia al agua hasta 20 bar 200 metros vemos la correa la correa con este textura que nos trae la verdad que que por más que lo miro por todos lados me encanta sobre todo en este verde militar ya se daréis cuenta porque le he puesto el geo para aquellos que me veis fuera de españa que soy muchísimo geo es un cuerpo de élite de la policía española son los más duros y resistentes y por eso le he puesto este este nombre a este reloj porque este reloj es realmente es realmente duro y para prácticas de en el campo y en el exterior la verdad que es chulísimo vemos que por esta parte trae tres botones por aquí vemos otro otro botón y aquí vemos lo que es dos botones más vemos la literatura que nos trae por aquí por aquí atrás carbón cual cual la verdad que vuelvo a repetirme vuelvo a hacer pesado pero es un verdadero bicharraco es el mejor hecho que ha pasado por él por el canal tiene la pantalla de neo las abujas y nos da lo que es el la luz por la noche se iluminará y brillarán lo que son las abujas en la oscuridad una de las pocas cosas que no me gusta de este reloj que viene con la pila cr2025 y nos va a dar una autonomía hasta máximo dos años me hubiera encantado que hubiera venido con carga solar y ya sería súper perfecto no no me gusta la duración de la pila tener que desmontarlo tan solo a los dos años la verdad que no no me gusta y es el único defecto que yo adelanto que he visto en este en este reloj tan tan completo vemos que este botón de aquí es para para la luz como como se ilumina si lo dejamos pulsado tiene luz automática que se encenderá con con el cambio de la con el movimiento de las muñecas y lo volvemos a pulsar se nos quita ahora vamos a apagar la luz para que veáis como como se ve este esta luz en la en la oscuridad pero antes os voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción una suscripción para un canal pequeño como el mío la verdad que ayuda muchísimo cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo la suscripción es gratis continuamos con la review me lo voy a probar antes de apagar la luz para que veáis cómo queda en la muñeca hemos dicho que es un reloj grande no es exagerado de grande pero si si es grande vemos cómo queda en la muñeca de una elegibilidad bastante buena e incluso la pantalla invertida se ve muy bien vemos la la correa la correa es una correa recia vemos los cuatro tornillos que nos trae y desde cualquier ángulo es muy visible lo que es este lo que es este reloj bueno ahora sí vamos a apagar la luz y vamos a ver cómo se ilumina este este magnífico magnífico reloj bueno ya estamos con la luz apagado vemos el neo que nos trae en la pantalla vemos perfectamente las abujas y las y las y los y los puntos de la hora vemos el minutero también si le damos a la luz vemos que tiene una luz led doble blanca esta luz la podemos graduar entre un segundo y medio y tres segundos y también como hemos comentado tiene el giro automático que se enciende con el movimiento de la muñeca la verdad que se ve perfectamente esta luz en plena oscuridad podemos ver perfectamente la parte digital y la parte anóloga bueno vamos a empezar con las funciones que tiene este magnífico reloj el geo vemos la pantalla analógica que nos marca lo que son con abuja lo que es la hora los minutos y los segundos vemos que están marcados las 12 las 3 las 6 en 9 y después el resto hemos visto que está puesto en un doble en un se ve que está aquí en un doble en una doble altura y después vemos aquí la pantalla que también nos está marcando lo que es la la hora en digital tiene tiene la función de mute para mutear lo que son los los botones y la hora digital tienen formato de 12 y 24 horas yo como siempre lo tengo en el formato militar de 24 horas bueno si nos fijamos en la parte digital lo primero que vemos es el podómetro nos cuenta los pasos hoy hemos andado 14 pasos nada más después tenemos aquí el barómetro que no está marcando con gráficas marca los últimos movimientos que hemos tenido del barómetro después no está marcando la temperatura la temperatura no lo marca en grados centígrados para que la temperatura sea fiable tenemos que dejarlo quieto sin tocarlo unos 10 minutos para que nos dé una temperatura realmente fiable sino con el calor de nuestro cuerpo y demás pues no nos va a dar la temperatura ideal podemos grabar aquí no está diciendo lo que es la fecha el año el 2024 como hemos visto tiene calendario automático y ahora aquí también nos está marcando lo que es la el amanecer y lo que es la noche hacer de aquí de la zona como estamos viendo aquí no está marcando con un sol y en la noche sea a las 18 29 y amanece a las 8 y 37 aquí tenemos lo que es el cronómetro el cronómetro podemos marcar desde 0 a 24 horas y nos marca el tiempo transcurrido y el tiempo fraccionado vemos como tal vamos aquí para cerrarlo después tenemos lo que es el temporizador temporizador también lo podemos poner de cero de un minuto a 24 a 24 horas yo lo tengo en 10 minutos estamos haciendo lo que es la cuenta atrás como como estamos viendo para resetear lo nos damos aquí tenemos 5 alarmas de estas 5 alarmas tenemos una confusión despertador y ahora mismo tenemos aquí lo que es el cambio de señal horaria como estamos viendo aquí alarma 1 alarma 2 alarma 3 alarma 4 y está lo que se ve en la función despertador como hemos como hemos comentado si pasamos aquí tenemos la hora mundial tenemos la hora mundial de 38 ciudades que nos la está dando automáticamente como estamos viendo aquí vemos la hora que nos hace el cambio automáticamente desde 38 ciudades con el tiempo universal vtc también vemos todas las ciudades que que tenemos hong kong tokyo tokyo son ahora mismo las 5 las 5 y 11 de la mañana podemos tener en la pantalla digital la hora local o una hora de una de una segunda de una segunda ciudad ahora estamos viendo aquí el año la fecha 24 del mes de uno el día 13 si le damos aquí otra función importante que tiene es el altímetro como estamos viendo estamos a 86 metros de nivel del mar puede ser porque estamos tan solo a 12 o 13 kilómetros de del mar vemos aquí la escala estamos simple plano y otra función que tenemos es también la función de la función de brújula simplemente le damos aquí a vemos como con el minutero no está marcando lo que es el norte como estamos viendo aquí si nos movemos está marcando ahora lo que es el sur y otra función realmente realmente bueno bueno pues ahora sí vamos a conectarlo con la app vamos a ver todo lo que podemos hacer con el bluetooth que nos trae este este reloj y vamos a darle una vuelta a la app de casio bueno vamos a ver primero la app de casio es esta app que tenemos aquí vemos que el teléfono está conectado podemos ver el manual de instrucciones desde aquí podemos poner lo que es las las alarmas podemos poner la que queramos también nos podemos dar los puntos de ubicación con el gps del teléfono ajuste de la corrección de actitud de altitud emisión log como vemos aquí registra información de ubicación métodos de cálculo de energía la hora mundial tenemos una segunda hora que es parís la sincronización de la hora con el reloj se hace automáticamente ajuste de manecilla manual también lo podemos lo podemos ajustar el buscador de teléfono ajuste del reloj como el sonido de la tecla la luz la visualización podemos poner todo lo que queremos poner los intervalos de medición de elevación la verdad que nos viene muy muy completa cambiar la visualización de la hora mundial y demás y el tiempo de conexión con la aplicación porque esto solo se conecta en el tiempo que estemos utilizando la aplicación no nos hace falta más más tiempo si nos vamos estos tres puntitos podemos eliminar la información y demás de del reloj y esto todo lo que nos ofrece esta aplicación que nos hará la vida mucho más más fácil con con el reloj y no tener que estar utilizando lo que son los botones y aquí ya también podemos hacer un el perfil de usuario como vemos lo tenemos aquí ya también y demás y esto todo lo que nos ofrece esta app de de casio y vamos a pasar ahora a las conclusiones finales bueno antes de pasar las conclusiones finales les quiero dar las gracias a un a un suscriptor que es el que me ha dejado el reloj para hacer este vídeo de unboxing y primeras impresiones de aquí se lo agradezco este reloj como comprender ahí no es un reloj barato el precio de este reloj actualmente es de 357 euros en la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliado por de amazon por si hay alguien interesado en él además de este color vienen otros dos colores dejaré aquí una foto que cambia lo que es la correa y algunos detalles de lo que es el reloj es un reloj que me ha encantado un reloj para los amantes de la aventura para los amantes de la acampada y demás creo que es perfecto nos marca es un reloj totalmente resistente con la caja de carbono y resina es resistente a los golpes resistente a la suciedad al polvo y al barro la pantalla de neón que se ve perfecto la luz que nos trae también se ve perfecto la resistencia al agua hasta 200 metros la verdad que lo tiene todo tiene el podómetro la alarma conómetro temporizador la hora mundial la conexión por bluetooth con nuestro smartphone que eso nos va a facilitar mucho la la vida la brújula el altímetro el barímetro el barómetro la verdad que es un reloj lleno de cualidades un reloj que se nota que está hecho con mucha calidad se nota la verdad lo que es la construcción sobresaliente de matrícula de honor diría yo la verdad que todo encaja estéticamente me encaja me encanta se ve perfectamente tanto la pantalla anóloga como la digital y en contra sólo puedo decir lo que ya he comentado la batería que la batería sólo tiene una autonomía de dos años y no trae lo que es una batería solar y esto es lo que os puedo comentar de un bolso y primeras impresiones de este magnífico reloj este casi ojecho de la familia promo master el ggb 100 es renombrado como el geo si os ha gustado este vídeo darle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores más posibles de tres productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra